¡Hola! ¡Corre! A ver, a ver, a ver. ¡Ve! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale, te voy a esperar! ¡Suscríbete! Recordate que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte, mis amores. Y en el día de hoy, en el día de hoy vamos a estar inventando otra vez. Ustedes saben que yo no es camiento. Bueno, a ustedes les gustó mucho, mucho, mucho ese video que estuvimos haciendo de la mascarilla plateada. Pero en los comentarios me pusieron ¡Cami! Pero no vimos cómo te quedó la cara. ¡Cami! ¿Y qué sentiste después? Les cuento y les comento que pasé un clase de trabajo para quitarme toda esa mascarilla y yo no quería gastar agua. Así que yo me la quitaba con toalla y con toalla y eso no se caía. Después no podía lavar la toalla porque me iba a manchar la demás ropa. ¡Ay, Dios mío! Así que hoy vamos a estar haciendo más o menos que el mismo reto pero un poquito diferente. Vamos a estar haciéndolo con unos productos que son un poquito caritos. Cuentan un poquito de monimoni guaniquiqui. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y son estas mascarillas de la marca Glam Glow Gravity Mud. Mírenlos ahí. Y es de cuando ellos estuvieron haciendo la colaboración con My Little Pony. My Little Pony es unos muñequitos que ponen para niños. A mí también me gustan. Y bueno, la tengo en varios colores. Miren, la tengo en este que es un moradito. Tengo este que es como un azul de noche. Y este que es mi favorito. ¡Qué rosadito! Y bueno, aquí dice que es un Pink Glitter Firming Peel Off Mask de las mascarillas que a ustedes les gusta. De esas que uno se arranca la cara. Y bueno, parece que tiene brillo. Lo único que no veo aquí cuáles son los nombres de los ponis estos. ¿Ustedes saben los nombres de estos ponis? Me lo dejan ahí abajo en los comentarios porque yo estoy como perdida. Yo no me lo sé para nada. No, de aquí no lo dicen. Y bueno, la mascarilla está supuesta a firmarme la piel, a levantármelo caído, a apretármela, a tonificármela y a ponerme un contour sexy según lo que dice aquí. Y bueno, vamos a ver qué más incluye esta caja. Vamos a abrir esta primera, la rosada. Vamos a abrir la rosada. Ay, Dios mío, ya yo estoy formando reguero. Bienvenido a la experiencia más brillosa y firmante. Es por lo que yo entiendo aquí. Ay, qué bonito está esto. Miren qué bonito. Estos productos yo los tengo ya hace un ratito y no les había dado uso y dije, se me prendía el bombillo. Vamos a hacer este video. Y miren lo que hay adentro. Es stickers. Miren. También viene con la palita. Todo venía allá adentro. Miren la palita qué linda está. Espero que las otras palitas también sean del mismo color. Pero vamos a ponerle a este reto un nivel de dificultad porque ustedes saben que yo soy así. Ya que las cosas no me salen bien, pues que me salgan re mal. Un verdico también esto. ¡Ah! Parece un elai. Miren. ¡U la la! Y bueno, como yo les comentaba, vamos a ponerle un nivel de dificultad grande, 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 grande a esto. Y es que me voy a estar poniendo el pote este entero en la frente. El morado me lo voy a poner por un lado y el azul oscuro por el otro lado. Y después veremos qué tal me queda la cara y si dependiendo el color pues se siente diferente, quizás la textura, quizás me hizo algo diferente. La palita es la que veo muy cortita. Creo que voy a usar una de las palitas mías de estas grandes y bueno, me la voy a poner la rosada toda, toda, toda aquí en la frente. La vamos a ir secando y después me voy poniendo los otros. Vamos a empezar. ¡Ay! Deseenme suerte porque la otra vez me fue fatal, fatal, fatal. La calidad, la calidad, mis amores. Está puesto un chirin, tin, moni, 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 kiki, pero por lo menos no se me ha chorreado todavía. No puedo creer que voy a vaciar el pomo este entero en esto. ¡Ay! ¡Está demasiado linda! ¡Ay! ¡La ceja! No, que no me quiero ver sin ceja. A ver. Bueno, yo creo que de rosada, de rosada por ahora vamos bien. Vamos a ir dejando que se vaya secando la rosada. Vamos a abrir ahora la morada. Oye, ya estoy sintiendo como que me está apretando aquí el cerebro. A ver, la morada. Yo no mismo abro esto por adelante que por atrás. Creo que los stickers son lo mismo para todas. Sí, sí, son lo mismo. Miren. ¡Ay, qué bonito que traigo estos stickers, ¿no? Me encanta. Y cuando era chiquitica los coleccionaba. ¡Ay! También huele riquísimo, riquísimo, riquísimo. ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Ay! El color es demasiado, demasiado bello. La verdad que parece una galaxia. Esto sí me lo voy a tener que empezar a poner ahora con la paletica chiquitica porque la otra la tumbé y no puedo llenar la rosada de esta morada. Esto es lo mejor que tiene. Es que tiene una consistencia fuerte. Bueno, yo creo que ya de morado vamos bien. Chicos, ya hay desastre. Ya hay desastre. Ustedes saben que sin desastre no somos nada. Vamos a abrir este. Oye, esto pica. Esto pica. Esto no me gusta mucho. La otra que era más baratushi. No me picó. Entonces me está dando como un calor también. ¡Ay, mi madre santa! Vamos a abrir el negro. ¡Ay, el negro! Y este tiene estrella. Los otros no tenían estrella. Miren, Camilovers, no sé si las pueden ver ahí las estrellas. Ahora vamos a hacer el lado izquierdo. Ok, ahora llegó el momento de la secadora porque si estos pasos no te los vas secando uno a uno, desastre total. Te empieza a destretir y a caer los pedazos de la cara así. pam, pam! Puchi, pásame la secadora. ¡Pásame la botella! Bueno, ahora Puchi quiere ayudarme. Déjenme decirle que ahora ha pasado de una sensación que me picaba a una sensación como fría. me siento la cara fría pero fría como con pedazos de hielo adentro. Esto lo que me ha gustado es que parar una pijamada con tus amigas está súper divertido porque se pintorretean toda la cara y no se va a divertir cantidad. A ver Puchi, dale. Puchi, la ceja, mi amor, por favor. La venganza. Mi amor, ese es bueno con tu esposita. Recuerda que solamente tienes una y yo soy la futura madre de todos tus Puchitos. Mi amor, la ceja, de verdad, que hacerse la ceja cuesta mucho dinero y yo no me las quiero hacer. Estas son naturales. ¿Y tú no te haces las cejas? Sí, pero si tú me dejas calva yo me las voy a tener que tatuar. Bueno, vamos para el morado porque ya Puchi me ayudó bastante con el rosado. Gracias Puchi. Poquito, es de poquito a poquito sino se deforma el desastre dando pinceladas para arriba. Uuuh, la la. Ya no puedo casi ni hablar ya. Déjenme decirle que aunque diga que hace la misma cosa la consistencia sí se siente diferente. No sé, yo siento que la rosada la que tengo en la frente es como más suavecita y esta morada la siento así como que más como que me aprieta y esta también la negra. Camilovers, ya llevamos como cuatro capas. Pero si lo comparamos con el otro no se nos ha hecho tanto reguero y tanto desastre y todavía puedo hablar un poco aunque sí me siento como que y este negro es como que el más firme de los tres. No sé, es lo que yo siento. Vamos a seguir poniéndonos ahora del rosado. Ahí vamos, a la una, a la dos y a la tres que de los cobardes no se ha dicho nada. Una hora después. Ya estamos como a la mitad del rosado. Camilovers, y díganme si ustedes son igual que yo. que se enamoran a veces de las cosas por el empaquetado. Ay, si el paquete está bonito yo me lo compro. A mí me encanta, me encanta que le pongan empeño a los potecitos, a los pintalabios, a los lápices. Y bueno, esa fue una de las razones por las que me compré este tapile brillito, ¿eh? Y bueno, creo que ya vamos para el morado porque de rosado nos queda la mitad solamente. Ay, esto se siente demasiado duro por aquí, por esta esquina. Bueno, vamos con el morado. Me van diciendo ahí abajo en los comentarios cuál es el color que se me está viendo más bonito y cuál ustedes creen que va a ser el primero en zafarse. Yo creo que va a ser el negro porque es el que siento como que más firme se está poniendo. Vamos a seguir con esta tarea que esta tarea es larga, Camilovers. Ay, lo que yo hago por ustedes. Es como un slime. Les digo que para un día de esos que uno se reúne con las amiguitas de noche en la casa, está súper genial estas mascarillas. Uuuu. Camilovers, y ahora sí me siento como que... Está difícil mucho, mucho, mucho difícil. hablar y ahora sí hablo pues como que se empieza a despegar y se empiezan a caer los pedazos. Entonces estoy como... Seguimos en esta tarea que esta tarea es ardua. No queda casi nada. Siento que con la práctica... Ya no voy a hablar más. Camilovers y ya con esta pincelada terminamos el pote rosado. Ha sido mucho trabajo para Pushi y para mí, pero lo hemos logrado. Esta es la última pincelada. ¡Tarán! ¡Desastre! ¡Mira la ceja! ¡Mira la ceja! me voy a quedar sin ceja! ¡Corre! ¡Mira la ceja de brillo! ¡Tengo la ceja de brillo! ¡Oh, caramba! ¡Ay, Dios mío! ¡Es lo que me he metido! Camilovers, esto se está volviendo un desastre total. Vamos a seguir con esto. Ya terminamos un pomo. Casi, casi terminamos nosotros dos. ¡Espérense ahí! ¡La, la, la, la! ¡Camilovers! Y ya hemos terminado también los dos pomitos, el morado y el negro. Y ha llegado la hora. La hora de la verdad. A ver si esto... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Bueno, se va levantando bien. Voy a levantar esta, la morada primero. Te deja un olor rico la morada. Por lo menos lo que siento. Me veo la cara como más blanca. ¿Qué ustedes dicen? Yo la veo más blanca. Vamos para la rosada. La rosada siento que me está dando el pelo. ¡Puchi! Mala idea, mala idea, mala idea. Camilovers, fue muy mala idea pegársela tanto al pelo. ¡Ay, duele mucho! Ok. Tengo miedo que me haya depilado yo misma. Ok. ¿Hay un pelo? ¡Hay un pelo! Bueno, nada más pendí creo que un pelo de las cejas por lo que estoy viendo aquí. Espérense. Camilovers, yo llevo ya tremendo rato con esta mascarilla puesta. ¡Qué difícil es quitarla! Siento que de este aquí me quedó como más brillosa. No sé si ustedes ven lo mismo que yo. ¿Cómo voy a echar agua ahora? Pero siento que la parte de la frente me quedó más brillosa. Esta parte me la siento como que más blanca y la parte negra me la siento más apretada. Déjenme echarme agua. Espérenme. Tres horas después. ¡Cami lovers! Y como pueden ver me he detenido hasta que cambié la bata porque la bata rosada estaba ¡Oh! Súper, súper, súper sucia. Ya me quité toda la mascarilla. Me siento como que si tuviera un aire acondicionado en la cara. Se siente tan refrescante cuando me da como que así el airecito ¡Oh! Así como que es un hielo que me está entrando. Me ha gustado muchísimo. Lo único que él mire los brillos no se van. Yo no sé cuántas veces me voy a tener que dar baño. Ustedes saben que la purpurina, el brillo y todas estas cositas como que se pegan demasiado, demasiado a la piel. Así que es difícil, difícil quitárselo. Yo voy a ver cómo hago ahora. Miren, todavía tengo pegado. Yo creo que vamos a tener que bañar como 7, 8 besos. Pero bueno, ustedes me dirán allá abajo en los comentarios qué les pareció. Yo sí siento que la mascarilla creo que era la negra la que tenía de este lado. Esa se me caía mucho. Demoró mucho en secarse. La rosada fue la más rápida de secarse y la morada está como que en el medio. Y bueno, este experimento me encantó, me encantó hacerlo. Yo siempre después me quejo cuando estoy a mitad del barco. Pero bueno, siempre lo hago por ustedes. Pero no te vayas sin antes darme un... ¡Camila! Camilovers, los quiero, los amo, los adoro y colorín colorado. El mundo de Camila por hoy se ha acabado. chau. It's only fun and games if you're looking like